Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Muy bien amigos, tercer bloque de Póker Sports Radio Estamos festejando aquí los 200 programas junto a Martín Lago Bueno, yo te quiero contar, cuando te llamamos por teléfono Para mí fue algo que a uno siempre le generó intriga Para poder llamar en vivo a alguien y poder darle la noticia que había ganado algo Como hacía gente que busca gente que se encontró a la madre Imagínese, que se yo, la hermana Que se pone contenta la gente Si, que este estaba dormido Estaba estudiando, me estaba contando Al principio Tenía que rendir al día siguiente Pero bueno, fui a Álgebra Bueno, a ver, te voy a preguntar ahora para que nos contentes en vivo sobre Álgebra ¿Quién fue el de Lipper? Usted es malo también Entraste Entraste directo Para vos era una encuesta Vale destacar que el señor es gran remador Yo si me haces eso te digo No, ni en pedo Quiero hacer tiempo Yo diría que es más cabeceador que remador Claro, exacto, del área Vio que en la época de antes cuando iban a los bailes Cabeceaban y sacaban a bailar Cuando él va a bailar sale todo el boliche Obviamente como viviste El torneo Desde que te llamamos Me imagino que muy contento Por no pagar la entrada ya del bail Estaba muy contento, tenía mucha ganas de jugar La verdad no me podía creer cuando me llamaba Eso es un chiste del log Y después estaba viendo comodido No tenía ni idea Se tomaba el tren, el micro, empezó a preguntar Hasta que Sergio Ballardo Dijo yo te hago la guanta, te llevo Claro, fuiste con él para allá Sí, ahí me trajo, me llevo los dos días Perfecto Llamo allá y te empezó 4 y 10 el torneo Muy buen torneo Te atendieron bien la gente Digamos, estaba todo organizado Bien, 228 personas Así es ¿Cómo viste el nivel, el torneo? ¿Cómo viste el lugar donde se hizo? Porque por lo que pudimos ver en Poker Sport News En nuestro noticiero Realmente era un salón repleto El lugar era muy, muy bueno Era muy cómodo No se escuchaba ruido de las máquinas Acá siempre pasa eso Claro Era solamente los Poker Y había un lugar para el lanche ¿Habías ido ya vos a Tigre en algún momento? Fui al casino pero no fui a jugar a un torneo No fuiste al torneo Y bueno ¿Cómo viste el nivel del casino de Tigre? ¿La organización? ¿Qué te pareció el torneo? Y el nivel, los primeros niveles Era bastante pobre Claro Por lo menos en mi mesa Ajá Pudiste aprovechar ahí ¿Cómo partías mesa los primeros niveles? No, no lo conozco ¿Nadie conocido? No, yo sepa no Bien Ah, querías hacerlo quedar Margarita Sí, claro La organización fue muy buena Y la estructura del torneo para mí era mejor el país Empezás con 20.000 fichas Hacías con 40 minutos Luce 25 o 50 Podés jugar muy tranquilo durante 10, 15 niveles Entre 10 y 15 niveles ¿Y eso favorece un jugador mid como vos? Sí, sí O sea, no te moviste Sí, sí, bastante fichas en el primer mes Estaba siempre por arriba de media Hasta las últimas dos horas que baja un poco ¿Y pasaste al segundo día? Pasé con 50.000 La media en 80.000 Bien ¿Cómo es el lanche? A mí me interesa mucho eso Había sanguchitos, bebidas Había media de una habitación jamón y queso Bien, bien, importante A cada uno le interesa lo que le interesa No, bueno, está bien Pero... Es interesante igual el lanche Es interesante los promotoras No, no hay Ah, bueno Tomo nota, próximo torneo Lo llamás al señor Marcelo Tau Y bueno, pasaste al segundo día Y me cambiaron de mesa Ajá O sea, todo el primer día estuviste en esa misma mesa Se me cambiaba en el último nivel de ciegas Una mesa que bastante más dura ¿Alguien conocido? Estaba Ramiro Petrone, puede ser patrones Sí, Petrone Estaba a mi izquierda, bastante suelto Era complicado jugarle Bien Después había uno a mi derecha Que había salido cuarto en un evento de la WSOP Me había contado Sergio No me acuerdo el nombre Bien Y tuvo un par de enfrentamientos con él Ahí fue más complicado Fue más complicado la mesa, sí, totalmente Claro Estaba... Grimau Julio Grimau Ah, tenías una linda mesita Sí, entonces así Bueno, y cómo, digamos Cómo se desarrolló el segundo día Está, bueno, está obviamente quedado eliminado Fue complicado por lo que nos estás diciendo Sí, mi intención era jugar agresivo, ya ven Yo tenía 23 cedas O sea, mil dos mil Yo tenía cincuenta mil Igual, empecé a hacer agresivos Hace un tribet A la de mi derecha Después tenía que jugar de flop Venga lo que venga Lo había pensado Claro Empecé a sumar fichas Puse una quiz Y me pongo con noventa mil fichas Con la media en... Noventa mil, yo estaba en la media Y ahí hay que eliminar Pero, ¿cuál fue la fatidica a mano? Subo con Array y UTG Me trivetean DMP, posición media Highjack, más o menos por ahí A tres veces lo acabo yo Se juega uno por atrás Igual tenía diez mil fichas que se juega Así que yo con Array pienso, pienso Y me juego Me pago un par de damas El que había triveteado Primera carta a una dama Listo, sigamos fuori de la copa No, al final no la juego Habíamos que ir a descargar con el 10 Claro Pero no, no vine ¿Y te fuiste mal? ¿Te fuiste tildado? No, no, porque me sentí que jugó un buen torneo Bueno, y hablando de sentimientos ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo sentís que la estás pasando? No, estoy bien, estoy bien Astro está más tranquilo Está más tranquilo Hay gente que la pasó peor que vos, ¿no, Mago? Muy mal ¿Vos querés ver cómo la han pasado aquí en Pocadre? Vamos a las imágenes, amigos, por favor Con nosotros Buenas noches y bienvenido ¿Cómo le vas? Ah, más o menos Yo voy a mejorar Sí, es un duelo de titanes A ver si me entiendes Pescado Nemo contra la sirenita ¿Cuál es el porcentaje que se necesita para quedar break-even al apostar al 200% del pozo? Paso, próxima pregunta Así que le voy a pedir acá, por favor, que nos enseñe a todos Porque realmente a mí me interesa saber cómo se abre una botella de cerveza con una hoja de papel La dobló, ¿eh? Se la empezó doblando Es parte de la técnica Es parte de la técnica Hubiese sido un buen esfuerzo de producción Si en vez de una hoja Ah, o sea que la producción tampoco Me traían un folleto de pizzería ¿Un folleto de pizzería? ¿No prefiero el destapador? Claramente Hubiese sido mucho más fácil A Rosario no llegaron los destapadores No llegan los destapadores Permiso Sí, sí, adelante, pase No, no, no No, 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 no No, 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 amigo Yo no lo puedo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es la combinatoria, Fede? No importa Si te sentís incómodo podés irte, ¿eh? Yo después te explico No, 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 mago ¿Qué hiciste, Lucy? Mirá, me dejaste solo Me dejaste solo Hay que llenar ahora, chicos La verdad que prefiero decírtelo fuera de cámara Porque arruinar tu imagen en público no da ¿No? No, o sea, a ver, nada Me pareces una persona muy simpática Pese estar vestido puneverero Valoro el gesto que hayas venido desde Rosario Pero la verdad, y fuera de broma No aportás nada, negro Bueno, ahí en pantalla tenemos algo para vos A ver ¿Qué pasa? No, 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 no Revivimos los mejores momentos que han pasado aquí por Poker Sport. Lucy, te mandamos un fuerte abrazo. Sos un genio por haberte bancado el peor día de tu vida aquí en Poker Sport Radio. Muchísimas gracias por todo lo que haces. La pasó mal. La pasó muy mal. Si vos no hubieras venido nervioso, lo hubieras pasado peor. Lo hubiese pasado peor, pero Lucy, te bancamos acá. Vos lo sabés. Sos parte fundamental de esto. Exactamente, sí, sí, sí. Porque ya lo dijimos en algunos momentos. Él comenta todo. Todo lo que tiene que ver con Poker Sport Radio lo comenta. Y muchas veces pasa que si no fuese por los comentarios de Lucy no estarían los próximos comentarios. Amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con ya el último bloque. Recuerden que estamos con la consigna. Nos pueden buscar a través de Facebook como Poker Sport Radio. Estamos jugando por la consigna. ¿Qué jugador argentino llegará más lejos en el Latin American Poker Tour? ¿Y en qué puesto? Así que ahora también se la vamos a preguntar al Cabe. Y en el último bloque, ¿qué tenemos? Bueno, el video de los 200 programas, el brindis. La producción ha traído champán, así que muchas gracias a ellos. Vamos a ir a la pausa, amigos, y ya volvemos con el último bloque de Poker Sport Radio de cumpleaños 200 programas.